Libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8, solamente el versículo 8, leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, si usted no trajo Biblia puede ver el proyector, ahí estamos proyectando la palabra de Dios para que usted pueda leerla, amén, dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, muchas gracias, oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias eterno Dios en este día por el honor, el privilegio que usted nos brinda mi Dios de estar reunidos aquí junto a mis hermanos adorando su precioso y gran nombre hemos leído tu palabra Dios pidiendo que esta tarde Dios mío amado usted ponga palabra en mi boca, ponga palabra en mis labios para yo llevarle a su pueblo Señor, conforme a la necesidad que hay en nosotros envíe esa palabra la cual usted ha dicho que no vuelve vacía, que la desciende con el fin de hacer, de cumplir el propósito por el cual usted la envía, en esta tarde Señor te pido que libertes, que hables, que levantes al caído, que sanes al enfermo, que salves a aquel que no es salvo y que esta tarde mi Dios usted reprenda al devorador, reprenda al diablo y los demonios que atan las vidas Padre, ordenamos en el nombre de Jesús a todas las huestes de maldad que sean retiradas de este lugar Señor y que las almas sean sueltas, que por los aires mi Dios que va a viajar esta palabra, este mensaje, pueda alcanzar aquel que está lejos y que anda descarriado, que anda apartada del Señor, Señor que venga a Cristo hoy, aquel que nunca te ha recibido, usted pueda llamarlo a su rebaño Padre muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret, te damos gracias, amén, amén, amén tome asiento hermano y lo prometido de deuda, la segunda parte de el tema no te rindas no te rindas no te rindas cuando hay una persona que nosotros amamos mucho hermano que está enferma y usted lo ve en el hospital y dice no se rinda todo va a estar bien usted se va a levantar en el nombre del Señor, usted se va a levantar y le damos palabra de ánimo, le damos palabra de aliento de consuelo, oramos le inyectamos fe hermano y estamos orando y clamando pues nosotros como cristianos también debemos de alentarnos los unos a los otros con estas palabras dice la Biblia si usted ve a algún hermano que se quiere rendir que se está quedando nosotros somos llamados hermano a orar los unos por los otros vosotros que sois espirituales sostene a los débiles en la fe dice la palabra orando y es que estamos viviendo un tiempo difícil estamos viviendo tiempos críticos en el camino del Señor hermano donde cantidades de cristianos se están quedando atrás están volviendo atrás la pandemia del coronavirus ha hecho que miles de creyentes hermano que por muchos años perseveraron se han quedado los afanes de este mundo el materialismo la persecución y cuantas cosas han hecho que cantidades de creyentes se queden en el camino del Señor y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda corto tiempo porque el enemigo conoce la palabra y conoce los tiempos entonces sabe que la venida del Señor por su iglesia está cerca entonces va a mandar hermano toda una andanada de ataques por diversos medios lo primero pues ya sabemos que son las pestes las guerras ya sabemos también verdad que el enemigo enviará hermano la apostasía que es apartarse del fundamento hacer cosas que no están en la Biblia y eso lo hemos visto en los últimos 15 años como nunca antes en la historia te había visto ya sabemos verdad lo que como la gente se ha descarriado como la gente se ha apartado el liberalismo en los últimos tiempos hermano el espíritu de la Jezabel haciendo desastres dentro de las iglesias hermano es terrible el tiempo que estamos viviendo ¿por qué? porque el enemigo sabe que le queda corto tiempo y ahora el desaliento gente que se ha acomodado tanto hermano ahora como toda la mayoría de iglesias transmiten vía Facebook o vía YouTube dice la gente muchos están conformes hermano con solo ser un cristiano cibernético no usted no es cristiano cibernético usted no es cristiano lunático usted tiene que ser un cristiano verdadero que obedece al Señor y buscar una iglesia donde congregarse amén la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre cuando más veamos que aquel día se acerca necesitamos tener una iglesia esforzarnos eso del esfuerzo hermano es un mandamiento que Dios le dio ya más adelantito lo vamos a leer ese pasaje donde Dios demanda del creyente que se esfuerce que no desmaye que siga adelante ¿por qué? usted se va a rendir teniendo tanto poder que Dios nos ha dado mire lo que dice el versículo pues si es que hemos recibido a Cristo creemos en Él Él nos ha dado el poder dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder ya lo hemos recibido esto era promesa porque no había venido todavía pero 40 días después que el Señor atendió al cielo estaban reunidos orando allá en el aposento alto y vino aquello como estruendo un viento recio que vino y cayó sobre los que estaban allí y fueron todos llenos del Espíritu Santo descendió el Espíritu Santo no por un momento descendió para quedarse amén gloria a Dios y desde entonces nosotros los hijos del Señor hemos sido armados preparados para luchar contra todas las huestes de maldad en el nombre de Jesús con esta fuerza es decir que que la persona que no tiene a Cristo no tiene ese poder no tiene poder usted tiene un poder y yo también un poder sobrenatural que no lo tiene el que no tiene a Jesús mi amigo usted está peleando contra todas las fuerzas del mal es por esto que aquel que verdad está sabe que está encadenado a un pecado prohibido que no tiene que estar ahí está atado el que está descarriado el que está caído el que no ha aceptado a Cristo tienes una buena esposa en la casa o un buen esposo y está con un amante y no lo puede dejar porque no tiene el poder porque toda persona que se acerca a Dios dice acérquense a mí yo me voy a acercar a ustedes y el Señor nos va a dar la fuerza para poder apartarnos de todo esto entonces no tenga miedo porque el diablo le pone temor le pone miedo a las personas que no tienen al Señor no lo haga porque mira te va a tocar dejar todo esto y no puede ya sabe que has tratado y no has podido lo engaña pero no cuando usted se entrega al Señor viene ese poder sobre nosotros ese poder sobrenatural y usted va a poder tener la fuerza para reprender dejar todas estas cosas que usted no puede dejar alabado sea Dios entonces la persona sin Cristo no tiene ese poder pero si no lo tiene no se ponga triste no tiene que pagar es gratuito solamente tiene que humillarse abrir su corazón permitirle a Cristo para que Él entre a su vida y Él le va a dar ese poder voy a ir rápido para entrar a la segunda parte quiero dar como un breve resumen de lo que hablamos en la mañana número dos que si te rindes usted es cobarde y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos nunca debemos de olvidar que retroceder rendirnos de seguir en el camino del Señor es cobardía y los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos número tres que si usted se rinde si usted se rinde le dice al mundo que Dios no cumplió lo que promete o que Dios no sirve usted está llevando una persona que cae que se rinde que no sigue está llevando un mensaje equivocado por el cual dice la Biblia que el nombre de Cristo es blasfemado por causa de vosotros y aquel que anda descarriado caído hermano es terrible porque el enemigo le pone un montón de cosas en la mente que todos lo saben que no necesita que está bien así como está y un montón de cosas y la persona no quiere reconciliar con Dios nos encontramos con cantidad de gente afuera en la calle verdad hermano cuando vamos a predicar y hay algunos que lloran hermano cuando oyen los cantos oyen la palabra lloran y así están y pasa un mes pasa un año dos años y están ahí pero usted ya no puede seguir así tiene que levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret alabándose a Dios y no es que Dios no haya cumplido no es que Dios no puede es que usted se alejó de Dios número cuatro si usted se rinde y que tal si la respuesta era mañana si usted se ha rendido y que tal si usted se muere o viene el arrebatamiento de la iglesia y usted se queda lo habrá perdido todo nunca olvide el valor tan alto de la salvación de su alma Jesús dijo que gana el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma eso es el precio tan valioso tan grande de la salvación de nuestra alma nosotros lo que hay que hacer cuando estemos hermano queriendo rendirnos o sintamos esta debilidad sintamos este desaliento que tenemos que hacer reforzar el ataque como vamos a reforzar el ataque hermano lo mismo que hicimos hasta el principio para llenarnos empezar a orar empezar a ayunar empezar a leer la biblia empezar a congregarnos empezar a esforzarnos para asistir a los cultos vamos a dejar de ser camellos como el camello ¿verdad? el camello toma agua al tiempo hermano porque dice que tiene como un depósito en la joroba que ahí llena un montón y ahí van pasando el desierto y ellos tranquilos pero el cristiano no debe ser así ¿cómo hermano? si aquí tenemos culto nosotros todos los días casi solamente los días martes no hay culto ¿cuántos habían eso? y entonces ¿por qué usted aparece todo el domingo? y no creo que lo estoy diciendo por usted si por usted claro que si amén como dijo un hermano si la predicación no es para la silla es para los que están en la silla amén solo el martes no hay culto los lunes hay culto los miércoles hay culto los jueves hay culto ¿cuántos sabían? y usted me dice ¿a dónde hay culto? allá en la calle estamos allá andamos predicando la palabra amén el viernes hay culto el sábado tenemos dos cultos el de oración a las cinco y el de las siete y media en la célula y alguien alguien que me diga mire no tengo tiempo para ir a la iglesia ¿sabe qué? no le creo son excusas baratas si hubiera interés si hubiera hambre usted pudiera asistir más de un culto a la iglesia ay amén hay que reforzar el ataque cinco los que se rinden se vuelven más cobardes los que han desistido los que se han rendido de continuar en el camino del Señor se vuelven más cobardes y es por eso que ya no quieren volver mire que tremendo y este pasaje si quiero que lo pongamos ahí ayúdame hija por favor en Levíticos 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 capítulo 26 versículo 36 Levíticos 26 36 al 37 dos versículos vamos a leer y dice y a los que a los que queden a los que se quedan los que no quieren seguir de vosotros infundiré en su corazón en sus corazones tal cobardía más cobarde va a volver en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá yo cuando he leído esto me he quedado asombrado hermano déjalo hija por favor el versículo 36 dice vamos a leerlo despacio y los que se queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra que en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada mire y caerán sin que nadie los persiga el 37 por favor tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos apartado descarriado no puede resistir y quien es el enemigo el diablo le va a poner tentaciones un montón de cosas no puede resistir una persona apartado descarriado caído hermano que se rindió a los caminos del señor cede la persona al pecado y a la maldad entonces también número 6 las consecuencias de rendirse aquí vamos entrando ya a la segunda parte las consecuencias de rendirse usted cree que rendirse tiene consecuencias por supuesto que si rendirse trae unas consecuencias terribles como dijo el teólogo verdad si alguien no quiere aceptar a Cristo como señor y salvador tendrá grandes consecuencias y un viejito estaba sentado en las bancas de adelante al infierno que se van a ir él no se aguantó dijo que quiere decir eso con consecuencias grandes las consecuencias son terribles hermano se puso de pie el viejito al infierno que se van a ir dijo si no aceptan a Cristo las consecuencias de rendirse mire proverbio capítulo 7 21 y 23 proverbio 7 21 al 23 dice así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado esta palabra hermano de que la salamería el engaño del enemigo del diablo lleva a la persona que desiste se deja seducir como buey al matadero yo no sé si usted ha visto como que se matan los bueyes a mí me han dicho y escuché de alguien que dice que en el rastro o sea así le llaman ¿verdad? rastro allá en el salvador le llaman rastro donde matan las vacas dice que es un como un callejón así una parte estrecha y hay como unos hierros y meten ahí al buey o la vaca y hay uno que está sentado así como se para y va con una almágana una almágana que pesa como 70 libras y cuando el animal está ahí lo amarran con los cachos con los cachos y en el hierro amarrado el animal y aquel agarra aquella almágana y un solo almaganazo en medio de los cachos y el animal no es que se muere pero queda bien atontado y entonces van y le caen y lo decoyan y la palabra enseña hermano que una persona que se descuida una persona que se rinde de no querer seguir en el camino del Señor va caminando como buey al matadero no crea que le espera algo bueno su vida empieza a ir en decadencia problemas dificultades maldiciones porque usted va a seguir allí usted tiene que levantarse dice que el Señor no dejará caído al justo Dios quiere levantarle Dios quiere bendecirlo tanto el que está caído que se levante y el que está firme que no se rinda alabado el nombre de Jesús apocalipsis capítulo 21 versículo 8 rendirse de cobardes rendirse es cobardía y aquí la Biblia habla hermano pero los cobardes y incrédulos yo cuando empiezo a leer esta lista de la gente que va a estar en el lago de fuego en el infierno mire lo que dice pero los cobardes e incrédulos los abominables homicidas fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda los cobardes aparecen primero porque será que no aparecen los asesinos porque será que no aparecen los fornicarios los adúlteros primero los cobardes porque el que se acobarda y se rinde va a caer en el resto de pecados que están más adelante dice la palabra ciertísimamente mi hermano que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía esto dice segunda Timoteo 1 7 segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio entonces si Dios lo revistió de poder con el Espíritu Santo está contrito si está caído si está a punto de rendirse y no le ha dado espíritu de cobardía porque va a continuar así y si Dios nos ha dado ese poder porque no nos vamos a dejar amedrentar por el diablo y a rendirse hermano no es posible si Dios tiene poder para cumplir su palabra y sus promesas también hermano es que el que se rinde defrauda a Dios verdad que el que se rinde defrauda a Dios así como el padre de familia oiga bien se siente defraudado cuando uno de sus hijos o su hija hermano se porta mal en la calle y empieza a sentirse con un dolor en el corazón hermano y algún padre que ha tenido la mala experiencia quizás de que le dio buenos ejemplos buenos consejos buen ejemplo en la casa a sus hijos y que de repente usted vea un hijo que entró con el pelo todo pintado que entró con un arito y con un tatuaje hermano esto ha de ser un golpe tan terrible verdad usted se siente defraudado y se queda sin palabra así se siente Dios cuando una persona se rinde hermano que le está diciendo a Dios que Dios no puede que Dios no es capaz que triste pensemos en todo eso y que también tiene grandes consecuencias terribles rendirse dejar de seguir a Cristo quiero que leamos un pasaje en el libro de Josué en el libro de Josué voy a buscar porque quiero que lo leamos un punto capítulo 1 vamos a leer del versículo 1 en adelante como subtítulo le vamos a poner a esta segunda parte también aprendamos a no rendirnos dice así la palabra de Dios aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová mire que no era apóstol no era doctor no era escatólogo nada siervo era Moisés hoy en día verdad como es la arrogancia y el orgullo de la gente grandes títulos que se pone en la gente hermano que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel paremos ahí por un momento quien había muerto Moisés el gran caudillo el gran líder que Dios levantó para libertar al pueblo de Israel que Dios mostró su poder con aquellos grandes prodigios con aquellos milagros grandes que Dios hizo hermano como abrir el mar rojo el agua fluyó de la roca el maná todos aquellos milagros y aquel pueblo hubiera dicho se murió Moisés se murió toda nuestra esperanza no es que Dios nos había muerto y eso debemos de aprender nosotros hermano que nosotros en el camino del Señor no somos indispensables ninguno de nosotros tiene que sentirse la divina garza que sin mí la obra no sigue hermano por favor pero si hay gente así se murió Moisés y estaban a medio camino no habían entrado todavía a la tierra prometida pero Dios escogió a alguien que fue fiel a Moisés yo quiero que remanente fiel aprenda eso hermano los niños los jóvenes si Cristo no viene el rapto no viene remanente fiel va a seguir Dios tiene al Josué aquí Dios tiene al Josué délo por hecho siempre lo dicho yo remanente fiel es del Señor se vaya quien se vaya se muera quien se muera esta iglesia va a continuar créalo hermano dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pásete Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éfrate toda la tierra tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio ok aquí viene lo bonito del versículo 5 en adelante nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida miren lo que Dios le está prometiendo nadie te va a poder hacer frente porque yo voy a estar contigo yo te prometo que voy a estar contigo pero mira la segunda parte de ese versículo como estuve con Moisés estaré contigo todos creemos que se está refiriendo a que Dios va a estar con él claro esa es una parte pero la otra parte es que le está diciendo como estuve con Moisés estaré contigo como estaba Moisés con Dios no solamente que hablaba con él sino que Moisés pasaba en intimidad con Dios le está diciendo en otras palabras Josué mira Josué yo voy a estar contigo pero como Moisés estaba en comunión conmigo así tienes que estar tú así vas a estar así voy a estar yo contigo como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé era tan grande la gloria de Dios sobre Moisés que dice hermano que brillaba su rostro dijeron no Moisés la gloria que hay sobre ti es tan grande que mejor le pusieron un manto para que no miraran el rostro de Moisés es que hermano mire la persona que busca a Dios en ayuno y oración está metido sometida sometido con Dios se le nota hermano la gracia de Dios fluye la gracia de Dios en aquella persona entonces Dios le está prometiendo Josué yo voy a estar contigo como estuve con Moisés y dice que hablaba cara a cara ahí es necesario detenernos nosotros y preguntarnos que tanto pasamos nosotros con Dios que tal nuestra comunión con Él cuánto tiempo oramos nosotros no me esas medias oraciones así todas flacuchas hermano de que más dormidos que orando no clamor en espíritu y en verdad como estuve con Moisés yo voy a estar contigo hablaba cara a cara con Él entonces nadie te va a poder hacer frente ahora dice esfuérzate y sé valiente ¿qué significa valiente hermano? alguien que me hable duro grite ahí para que oigan los hermanos tal vez que no le tiene miedo a nada amén es verdad ¿qué más? ¿qué significa valiente? o esfuérzate que es la otra palabra ¿qué significa esforzarse? constante la palabra esfuerzo significa hacer más de lo normal eso significa la palabra esfuerzo o esfuérzate tiene que hacer más de lo normal le está diciendo el Señor a Moisés perdón a Josué le dice esfuérzate y sé valiente mire dos cosas que le está pidiendo le dice Josué tú no tienes que ser del montón tú tienes que hacer más de lo normal que es normal Señor gracias por este día gracias por la comida gracias Señor amén ¿será que se está esforzando? Señor tú sabes que tengo otras prioridades Señor voy a ir de vez en cuando al culto se está esforzando ahí vamos entrando ya en detalle esfuérzate tienes que hacer más de lo normal pero pero ni un ayuno me quieres dedicar a la semana está haciendo más de lo normal ay señores que tengo que trabajar y tú sabes Señor ay en este verano como yo voy a voy a ayunar Señor mira me muero si ayuno un día en el trabajo me acuerdo yo cuando andaba trabajando hermano en aquellos grandes calores corriendo en el delivery así trabajando y llegaba yo a unos lugares unas escuelas escuelas privadas donde había buena comida estilo buffet hermano comida gratis esfuérzate haz más de lo normal hay oración en la mañana los sábados a las 5 ay Señor tú sabes Señor agarro la cobija y me envuelvo a pie cabeza Señor será que usted se está esforzando preguntémonos hermano vamos a sincerarnos con Dios de verdad como cree que se siente el Señor la salvación la salvación no la obtenemos nosotros por esfuerzo propio eso es por gracia y ahí muchos se basan para hacerse flojos espiritual también cuando una persona después de haber trabajado toda la semana trabajando bajo el sol o en el frío pero dice a pesar de todo estoy cansado Señor pero voy a ir a la oración y me han dicho a mí hermano y por qué no mejor un desayuno que algún día vamos a hacer también verdad que antes hacíamos desayuno el culto matutino y después desayunábamos juntos ahí se llenaba aquí hay hermanos que vinieron a esos cultos matutinos que hacían allá están los hermanos miren pero la palabra esfuérzate es que tiene que hacer más de lo normal más de lo que el montón hace aunque no se lo estén pidiendo a usted aquí programamos un ayuno al mes congregacional pero digo yo todos los líderes hermanos los obreros del Señor debíamos de ayunar por lo menos dos veces a la semana todos los domingos deberían de ser días de ayuno pues no le voy a decir que me diga gloria a Dios por aquel que anda en ayuno ahora no vaya a decir no vaya a levantar la mano porque ya se va a perder la ofrenda que le está dando al Señor porque eso es entre usted y el Señor amén esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual curé a tus padres que le daría a ellos está diciendo mira José como tú te vas a esforzar vas a ser valiente tú le vas a dar bendición tú vas a hacer bendición para tu pueblo es que cuando hay una persona hermano que busca Dios es que un canal de bendición hermano para mucha gente así como el pecado afecta a un montón de gente de igual manera aquella persona que busca Dios aquella persona que se somete a Dios es un canal de bendición para mucha gente que le rodea eso de repartir era repartir las bendiciones esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual curía a su padre que le daría a ellos solamente nada más otra vez le dice el Señor solamente esfuérzate y sé muy valiente ya no le dice que sea valiente sino que sea muy valiente ve como el Señor lo va apretando más hermano sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas es que aquel que aquella persona que ama a Dios con su corazón que busca a Dios todo lo que hace prospera hermano todo lo que hace prospera y que han hecho y que han hecho dice la gente y aquí no se trata de uno solo aquí es un equipo es un es un cuerpo que Cristo tiene en esta iglesia y que han hecho hermano como ha crecido la iglesia y que han hecho pues buscar a Dios cantarle al Señor adorar a Dios ser íntegros con Dios y Él hace Él hace todo ahora dice el 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nunca se aparte de tu boca este libro de la ley es decir la palabra nunca se aparte de tu boca sino que de día y de noche meditarás en Él eso es lo otro hermano cuánto tiempo meditamos nosotros en la palabra de Dios meditar está hablando de un estudio profundo no sólo leer por leer leer por correr o sea leer corriendo verdad no sino que leer un versículo leer un párrafo de la palabra y meditar en esa palabra Señor que me quiere decir digerir aquella palabra ahora en el 9 dice aquí ya es un mandamiento ya lo fue llevando poquito a poco el Señor mira que te mando ya es un mandamiento y ese mandamiento no es solamente la para Josué es para José es para María es para bueno quien sea digo esos nombres porque son los más comunes verdad ese mandamiento es para todo mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no temas ni desmayes porque se va tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya el que no se esfuerza se rinde hermano el que no se esfuerza va perdiendo la gasolina cada día va desviruyendo y usted sabe usted sabe hermano bien sabe como está su nivel espiritual y de repente aparece el primer problemita así como cuando usted maneja se descuida del carro aparece una una cosa roja en el tablero que dice check engine ¿verdad? check engine chequear el motor y usted dice hay estado siempre dice hay le sigo dando así hasta que ya de repente empieza a ser así el motor de repente se quedó a media calle no le prestó atención en lo espiritual ¿cuántas lucecitas andarán prendidas en su corazón ya? chequea tu corazón escudriña tu corazón examina tu corazón no ignore la advertencia Dios envía esta palabra no te rindas aprende a no rendirte aprendamos a no rendirnos en el nombre de Cristo el Señor y nosotros decimos no yo no me rindo porque todo está bien yo quiero que usted se lleve y yo también en mi corazón esto hermano que las cosas para nosotros pueden cambiar de la noche a la mañana y es en la adversidad donde nosotros verdaderamente vamos a mostrarle a Dios el verdadero carácter que hay en nosotros bien bonito usted está todo bien trabajo salud la familia una cuenta en el banco puede solventar todos sus cobros que tiene que pagar todo ayudar a su familia todo tranquilo tranquilo pero de repente las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana quizás no financieramente imagínese la muerte de un ser querido repentinamente que golpe que impacto más terrible debemos de aprender a no rendirnos cualquiera que sea la situación y cada momento nosotros debemos de estar alerta hermano para que cuando llegue una situación no es que la esté deseando pero el Señor dame la capacidad dame la fuerza Señor para cualquier cambio que haya en mi vida repentino que yo no esté preparado que yo no estoy esperando Señor que yo siempre confíe en Ti que yo siempre siga adelante Señor y decía en el culto de la mañana que este tema de no rendirse en primero en primer lugar es no rendirnos en el caminar del Señor no rendirnos no quedarnos pero también se refiere a la persistencia que tenemos que tener nosotros en lo que estamos esperando en Dios en lo que usted le está pidiendo al Señor o seguir no rendirse en la confianza en el Señor de lo que usted le está pidiendo de ese problema que quizás usted tiene está queriendo rendirse habrá alguna persona que está queriendo rendir de su matrimonio por el problema la dificultad que está pasando y lo primero que piensa es en el divorcio porque te rinde tienes que luchar tienes que bregar buscar consejos buscarle el consuelo del Señor buscar ayuda no sé por qué Dios me lleva por aquí quizás aquí o en el video hay alguien que está a punto de rendirse porque ese ser que usted ama le traicionó y usted está a punto de rendirse ya no ya no sigo no se rinda qué problema hay en su matrimonio en su familia y está a punto de rendirse no se rinda siga confiando en el Señor cuantas veces Dios nos ha enviado hermano a un a un matrimonio ha estado a punto ya quizás con la maleta lista ya que cada quien se va para su lado y yo le digo abra su Biblia en Lucas 1 37 le digo yo porque nada hay imposible para Dios quiere ser salvo usted si ok quiere salvar su alma usted crea el Señor si yo creo en Dios pero mire lo que dice y es problemita que está pasando ahí en su matrimonio usted cree que es grande ese problema no para Dios no es nada de problema porque se quiere rendir usted está esperando ese milagro de Dios en la vida de su hijo de su hija no se rinda Dios en su tiempo Él responderá no es en el tiempo de nosotros es en el tiempo de Dios pero usted no se rinda siga orando seguimos orando seguimos confiando ya para 17 años desde los primeros cultos Señor nosotros queremos un templo Señor para adorarte el hecho de que hayan pasado ya casi 17 años 17 años no nos rendimos estamos confiando y Dios ya nos lleva de paso en paso amén hasta que el día sea perfecto y un día si Cristo no ha venido sus ojos verán este templo con el rótulo iglesia evangélica remanente fiel estamos persistiendo no nos rendimos alabado sea Dios aprendamos a no rendirnos y para aprender a no rendirnos tenemos que aplicar lo que hemos leído aquí en Josué capítulo 1 usted puede rendirse puede caer puede tirar la toalla si no hace más de lo normal más de lo que siempre ha hecho así normal ahí a medio a medias a medias no esta palabra va a impactar su vida y la mía también que el esfuerzo es hacer más de lo normal hasta el día de hoy quizás todos hemos hecho lo normal hombres y mujeres de Dios que han alcanzado grandes cosas para Dios se han metido en ayuno oración buscando a Dios con todo su corazón y Dios los ha levantado con poder para que su nombre sea exaltado para que la obra de Dios hermanos siga adelante alabado del Señor y siempre prepararnos Señor si hay un cambio repentino en mi vida Señor yo voy a hacerte fiel voy a perseverar venga lo que venga Señor yo no me rindo por nada no me rindo Señor porque tú has prometido estar conmigo alabado sea Dios para siempre así que vamos a orar hermanos en esta tarde bendito Dios y Padre te doy gracias en esta preciosa hora por tu gran amor Señor gracias por la presencia tuya en este lugar a través de los cantos a través de la oración y la palabra Dios que hoy has traído a nuestro corazón no te rindas aprendamos a no rendirnos el Señor le dice estas palabras poderosas a Josué aleluya como estuve con Moisés estaré contigo es en la comunión con él ahí es donde él va a dar las ordenanzas es ahí donde él va a dar la guianza es ahí donde él va dar los preceptos aleluya esfuérzate le dice el Señor esfuérzate que has hecho hasta el día de hoy te has esforzado nos hemos esforzado como Dios quiere que nos esforcemos solamente usted lo sabe no sea parte de tu boca el libro de la ley la palabra no sea parte meditemos en ella de día y de noche alabado el nombre de Jesús en este día yo quiero hacer un llamado en esta tarde si hay alguna persona aquí o que nos está mirando a través del video que sabe que necesita reconcilio le ha fallado a Dios se ha rendido el desaliento fue avanzando hasta que usted cayó su espíritu está triste el espíritu santo que Dios le selló un día está contritado no se mueve porque usted lo ha contritado con las acciones actitudes que a Dios no agradan pero hoy usted quiere reconciliar con Cristo usted que nunca ha aceptado a Cristo y está mirando este culto está aquí hoy repita esta oración tanto para los que van a reconciliar como los que van a aceptar a Jesús por primera vez repita conmigo esta oración de arrepentimiento de reconcilio con Dios dígale a ti Señor mi Dios creador del cielo y la tierra vengo delante de ti mi Dios a pedirte perdón dígale reconozco ante ti que yo he pecado Señor he fallado pero hoy me arrepiento me arrepiento Señor de todo pecado que he cometido perdóname lávame con tu sangre Señor límpiame Jesús con tu sangre esa sangre que tú derramaste por mí allá en el Golgota allá en el monte Calvario colgado en el Señor en aquella cruz derramó tu sangre derramó tu sangre para limpiarme Señor límpiame purifícame gracias Jesús dígale gracias Jesús por morir por mí en esa cruz acepto el perdón de mis pecados por medio de tu muerte te pido Señor dígale que no quite de mí tu Espíritu Santo si usted está aceptando a Cristo por primera vez dígale así al Señor Señor séllame con tu Espíritu Santo y dame la fe para amarte Señor para creer a tu palabra a tus promesas yo quiero serte fiel ayúdame muchas gracias Dios gracias por perdonarme en esta tarde gracias Jesús porque moriste por mí aleluya muchas gracias si alguien esta tarde ha orado por reconcilio levante su mano será que alguien ha reconciliado este día con el Señor levante su mano o quiera venir adelante al altar para que ore por usted puede caminar aquí adelante si usted lo ha hecho a través de la de la televisión déjenos un comentario denos su nombre y diga yo estoy reconciliando en este día con el Señor o si usted está aceptando a Cristo por primera vez de igual manera diga yo acepto a Cristo hoy como mi Señor y Salvador y nosotros vamos a orar por usted antes de finalizar este culto vamos a orar por usted amén que gracias vamos a estar de pie y oramos hermano oremos gracias gracias Dios mío gracias Jesús le damos gracias Padre en esta hora en el nombre de Jesús honramos tu bendito y gran nombre Señor gracias por todo lo que has hecho en este día Señor muchas gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muchas gracias Rey de Gloria le doy gracias en este día por el privilegio que nos ha dado de estar mi Dios en tu casa adorando tu nombre Señor muchas gracias Señor te doy gracias por la vida de gracias Señor gracias Padre por todo lo que tú has hecho mi Rey te damos gracias gracias por tu presencia en nuestra vida tu palabra Señor ayúdanos a ponerla por obra esa palabra Dios mío gracias por cada persona presente en este lugar gracias por cada persona que está conectada a esta hora del día en diferentes lugares derrama tu bendición sobre cada hogar cada vida gracias Señor en el nombre precioso de Jesús hoy también en esta hora queremos orar por los que están enfermos si usted está mal de salud se siente adolorido yo no sé que le agobia levante sus manos cierre sus ojos y dígale Señor tú eres un Dios bueno un Dios de misericordia Padre gracias a dónde voy a ir dígale al Señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna Señor oh a su nombre la gloria dígale Dios tú eres un Dios de compasión ten compasión de mí mi Dios soy tu hija soy tu hijo dígale Señor compadécete de mí haz un milagro te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret muchas gracias aquel que está enfermo esperando un milagro le decimos al Señor Señor tú puedes si quieres tú puedes sanarme si Señor usted puede sanar la diabetes usted puede sanar la presión alta Señor cualquier enfermedad el cánter la migraña cualquier enfermedad usted puede sanarla mi Dios porque para usted no hay nada imposible nada nada imposible hay para ti mi Rey muchas gracias gracias Señor bendito Dios te damos gracias Rey bendito en esta tarde Señor gracias gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad y tu misericordia Dios Señor tu palabra dice que hoy está más cerca vuestra salvación que cuando creímos Señor te pido por aquel que está debilitado aquel que está desalentado Señor que no le haya sabor a la vida el Espíritu Santo se ha contritado ya no siente la presencia tuya en su vida oramos Dios mío los unos por los otros para ser fortalecidos en ti y no desalentarnos no rendirnos Señor y no hay que seguir firme en tu camino Padre muchas gracias ahora mi Dios nos vamos a ir a nuestras casas pero nos vamos bendecidos nos vamos llenos de tu presencia llenos de tu amor gracias Padre en el nombre de Cristo el Señor en este día te damos honra alabanza y adoración te pido que esta semana de trabajo que va a empezar mañana si tú no has venido Señor te pido que pongas salud en los cuerpos que están enfermos que están adoloridos que mañana lunes al despertar Señor que en la mañana que van al trabajo mis hermanos mis hermanas desaparezcan esos dolores Padre Santo y que se den cuenta que tú has sobrado Señor has sobrado en sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lleva a cada uno con bien a su casa que nadie Señor vaya a tener accidente manda a tu ángel a protegernos y a guardarnos y a guiar nuestros pasos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret y la iglesia dice amén amén hermanos si has encontrado la llave de un carro Honda si a alguien le falta la llave de su carro y es un Honda aquí está la llave ¿de quién será esta llave?